Estamos llegando a esta última etapa de Noticias Infraganti, vamos a escuchar ahora el informe de resultados en Isla Mujeres, con la presidenta Tenea Gómez Ricalde, quien rindió un informe en el cual justamente estábamos en este famoso domo de la colonia La Gloria, que hemos cubierto en estos últimos dos años, en este último año y medio, hemos visto esta transformación de los espacios públicos tan extranjeros. En Isla Mujeres y no solamente en la isla, sino también en Costa Mujeres, en Isla Mujeres Continental, en la ciudad mujeres que tanto necesita seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las y los isleños, pero que sobre todo, bueno, a dos años de gobierno se han planteado estos resultados, sobre todo en la captación de recursos públicos en la isla y sobre todo en la inversión de obras públicas que ha crecido en más de un año. La presidenta Tenea Gómez Ricalde Rindió su segundo informe de resultados ante la gobernadora Mara Lezama, miembros del Cabildo, invitados especiales y ciudadanos que se dieron cita en el domo bicentenario. Rindió ante los presentes no solo las acciones de su segundo año de gobierno, sino las que emprendió desde el inicio de su administración. No pudo faltar el recordatorio de logro obtenido cuando retiró de sus primeros 100 días de gobierno los miles de toneladas de basura acumulada en la unidad de transferencia. Hazaña de la que ya se había enorgullecido en su primer informe de resultados. Pasamos de un municipio que se había convertido en el basurero municipal a cielo abierto más grande de Quintana Roo y del Caribe mexicano, a ser hoy uno de los más limpios donde el sistema de recolección, de saneamiento y de la condición laboral de sus empleados son un ejemplo a nivel insular en el Caribe. Hoy estamos transformando las instalaciones, construyendo oficinas, baños, regaderas, comedor y todas esas áreas que parecerían obvias, pero que lamentablemente no se tenían para nuestros trabajadores de limpieza y recolección. Muchas gracias a toda la gente. Que diario limpia a mujeres. Dijo que, en un periodo de dos años, el gobierno municipal transformó radicalmente la situación económica del municipio, pasando de una preocupante deuda que ascendía a más de 250 millones en impuestos y obligaciones hacendarias, a una posición de estabilidad y solvencia fiscal. Es así, como en equipo, pasamos de un municipio que tenía una deuda de 250 millones en impuestos y obligaciones hacendarias, heredadas, a uno que ha logrado sanear sus finanzas y obtener una opinión positiva ante las autoridades fiscales, por la cual no se contaba hace varios años atrás. Y aquí les hago un corte de caja. Y les digo que encontramos en 2021 un adeudo al Issste de 130 millones 856 mil 786 pesos con 57 centavos. Por lo cual, y con el respaldo del gobierno estatal y federal, firmamos el 15 de junio un convenio de pago para que, sin perder precisamente esa organización y esa administración y esa disposición de los recursos para beneficiar al pueblo, pudiéramos cumplir con las obligaciones. Entre las obras destaca la remodelación del malecón Caribe, la plaza de ejidatarios y la casa del adulto mayor en Ciudad Mujeres. Y, en el rubro de seguridad, se construyó la casa del policía en Isla Mujeres. Además, el gobierno del estado entregó 15 patrullas, se entregaron 80 cámaras corporales a los policías y se tienen cámaras de seguridad en isla y zona continental para una mayor vigilancia. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado recomienda En temporada de lluvias y huracanes, almacena agua potable en cisternas o tinacos. Haz uso racional del agua reservada. Asegúrate de llenar tu cisterna y taparla para evitar su contaminación. Limpia el techo de tu casa, los canales de desagüe y las coladeras. Mantén libre de basura el frente de tu casa, banquetas y alcantarillas para evitar encharcamientos. Mantén cerrados los registros del drenaje sanitario y no los uses para descargar agua pluvial. Cierra la llave de paso en tu toma de agua. Gobierno de Quintana Roo. Unidos para transformar. No queríamos dejar de tocar ese tema que es sumamente importante y es que el pasado fin de semana nos llegaron varias denuncias. Nos llegaron también estos videos virables, lamentables que llegaron a través de todas las personas que están en internet y personas que denunciaron estos asaltos armados en plena luz del día del robo de varios vehículos en Avenida Guayacán y en Avenida Colegios en la zona de Cancún. En el municipio de Benito Juárez se dio a conocer estas denuncias a través de redes sociales en los cuales se podían ver estos videos que eran escalofriantes. Personas asaltadas en plena luz del día en el cual se bajaban de esos vehículos y estos vehículos se iban. Estos asaltos se hacían a través de las motos, unas motos que estaban rondando a través de estas dos calles, tres calles en la zona de Cancún. Posteriormente, ese mismo día se comenzó un operativo en la zona que con la tecnología del C5 pudieron recuperarse estos vehículos que habían perdido. Y más tarde, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo anunció la detención de tres presuntas personas implicadas en estos delitos en la zona de Cancún. En redes, advierten de criminales robando vehículos en zona sur de Cancún. A través de redes sociales, ciudadanos denunciaron un grupo criminal que opera en la zona sur entre Avenida Guayacán y Colegios de Cancún, donde despojan a las personas de sus vehículos. Se detalla en el mensaje que son cuatro personas en moto, armadas, que incluso abren fuego contra ellas. Los usuarios aseguran que hay más casos en Avenida Colegios, donde una mujer y su hijo fueron agredidos y bajados del vehículo a punta de pistola. Somos vecinos aquí de la calle Flores y del domingo, de ese domingo que pasó para acá, ya llevamos años viviendo aquí en la zona y no nos había ocurrido ningún contatiempo, ningún asalto. La verdad, yo ya llevo viviendo aquí ocho años y no habíamos tenido ningún problema. Como te comento, del domingo para acá, hemos tenido, hoy es viernes, hemos tenido seis eventos. Entonces, dos de persecución, hubo tres atracos de camioneta, recogieron los vehículos, otra señora se pudo escapar, pero le balearon el vehículo. Todos se han puesto denuncias. Entonces, ya la verdad, ya vivimos con mucho temor, con mucho miedo, porque ya, inclusive, ya no es llegar en la noche nada más. A mediodía puede ser, a la señora le pasó a las seis y media de la tarde. Todavía hay mucha afluencia vehicular en la calle de colegios y, desgraciadamente, nosotros no vivimos en la avenida principal. Tenemos que meternos 300, 400 metros de terracería para poder llegar y ahí hay muchos recovecos donde se pueden meter los delincuentes. Entonces, ya vimos que les gustó la zona o ya vimos que somos, ahora sí que, como decimos, ahí está el pan donde están. Tras estos hechos, se pidió a las autoridades iniciar operativos en la zona para dar con los responsables. Tras darse a conocer la información en redes, minutos más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo informó que había recuperado unidades que habían sido sustraídas en la supermanzana 307 de Cancún ante el reporte y denuncia de robo. Se implementó un operativo coordinado con el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad de Quintana Roo. Se logró recuperar los vehículos para entregarlos a sus propietarios con apoyo y tecnología de las cámaras de vigilancia del Complejo C5, donde ambos vehículos se encontraron en la calle Leona Vicario, en la localidad Alfredo B. Bonfil. Más tarde, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo anunció la detención de tres individuos implicados en el robo de vehículos. Entre los arrestados se encuentra Hugo N., presunto líder de una célula delictiva con actividades en el tráfico de drogas y sustracción de automóviles. Los agentes los interceptaron en la calle Lázaro Cárdenas de la delegación Alfredo B. Bonfil, cuando se desplazaban a bordo de una camioneta marca Jack, tipo sea y una motocicleta. Las labores de inteligencia, tecnología y gabinete de la Policía de Investigación llevaron a la captura de los tres sujetos identificados como Hugo N. Gerli Elizabeth N., Oswald Alexander N. Una verificación en el Registro Público Vehicular reveló que tanto la camioneta como la motocicleta tenían reportes de robo, confirmando las sospechas de su participación en actividades ilícitas. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo continúa trabajando arduamente para desmantelar grupos criminales y garantizar la seguridad en la región. Los detenidos enfrentarán la justicia por sus presuntos delitos y la investigación sigue en curso para identificar y arrestar a otros miembros de esta organización criminal. Por ningún motivo las violencias y este tipo de violencias son justificables. Lamentablemente suceden en un país como en el que vivimos, pero que es algo importante la denuncia. No solamente la denuncia a través de redes sociales que ayuda a viralizar temas así para la pronta acción de las autoridades, sino también la denuncia ante instituciones que puedan proceder legalmente contra las personas responsables y usar la tecnología como el C5 para recuperar aquellos vehículos que fueron arrebatados de las personas que los estaban manejando. Les vamos a seguir con la continuación de esta información, obviamente a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Soy María José Cadena, gracias por estar con todas y todos nosotros aquí en este equipo de Infraganti. Síganos y recuerden que nos vemos en la siguiente emisión aquí en Noticias Infraganti. ¡Suscríbete al canal!